Es difícil esto, muy difícil, ¿quién sigue? Sigue don Juan Carlos Vargas y cantará, mágico Mágico, te quiero, yo tengo Para empezar, quisiera abrir mi corazón Si alcanza el tiempo, tal vez haga una canción Seguir la vida, eso sí es fundamental No esconder nada, cantar lo que hay que cantar Tiene sentido, si la magia está en el ser Ser uno mismo, ser un mágico, mágico ideal Mágico ideal, mágico ideal Tú eres muy buena para un tipo como yo Tus manos languitas se hacen alquinar Tan indecente, tan ardiente como el sol Que las estrellas no lo quieren olvidar Tiene sentido, si la magia está en el ser Ser uno mismo, ser un mágico, mágico ideal Mágico ideal, mágico ideal Disar un dueño en ese corazón Si es un hechizo con pura ilusión Subete al sueño de la descubrir No lo robó, mágico ideal Ya, listo, ya Vamos, vamos a escuchar al jurado El presidente del jurado Son todos buenos, todos los han hecho fantásticos Gracias por ver el video